Pero yo no tiene, bueno, recuerda a esa hueá cuando te agarraban pa'l hueá y yo miro pa' atrás así como, oh, no lo veo, así como, oh, me hicieron bullying y ensinó que era puta que huella, es que, como te digo, nos tocaba a todos, po'. Loco, a mí me pasó, por ejemplo, en un momento, yo, puta, llevamos el equipo culiado de educación física pa' la hueá, el equipo era, no sé, la zapatilla, la polera, todas esas mierdas, la llave, la mochila, un bolsito, no sé, po'. Y la hueá es que en un momento ya habíamos salido de la ducha y yo dije la hueá y después teníamos como otro curso culiado, otra asignatura. Y estos conchetomáres van y me cortaron los tirantes de la mochila, y en lugar de los tirantes me amarraban las calcetas con las que había hecho educación física. Así que iba olorocito en la micro de vuelta a la casa. Y iba pa' la tula, po' perro, hueá, en la hueá, ¿y qué onda, po' conchetomáres? Yo me acuerdo una vez que en la sala se empezaron como a tirar hueá, todo así como de aburrido, como que tiráis un papel y como que otro culiado también lo tiró, pero le llegó a otro hueón, entonces ese culiado como que le da la hueá y tira, pa', estamos tirando ese hueá. Y me acuerdo que una vez agarré así, vi como, yo vi una bolsa con ropita, ¿cachai? Así una bolsa y unos paños como de cocina, ¿cachai? Y yo le dije a ropita, ¿cachai? Y lo agarré y se lo tiré así a un culiado, ¡pah! Sonó terrible fuerte en un termo. ¡Oh, culiado! En la cara un hueón, así. Y yo, oh, disculpa culiado, yo pensé, como te digo, yo vi solamente los paños de cocina. ¡Ah, puso con ropa no! ¡Claro! Sonó la muela el culiado. Sonó la muela el culiado. Después fue, me puso manso cornete, pero está bien, po'. Sí, güey, escuché. Como que lo recibís con loco cerrado. Me agilé no más, po'. Con ropita. Oye, imagínate, mira, para los cabros culiados que quieren más historia, toda la hueá, mira, aquí les va una bien entretenida, hablando de termo. Aquí se van a reír los culiados. ¡Ah, conche tu madre! Esto es una buena, mira. En un momento, yo me acuerdo que, puta, nosotros teníamos, estábamos en un liceo, pero esta no es con el César 1. Yo estaba en otro liceo antes de llegar justamente a donde estábamos con César 1. A donde nos conocimos y nos enamoramos. Nos conocimos los ochos. Y está, puta, teníamos una jornada, pero absurda de larga, ¿cachai? Y, puta, de hecho la jornada culiada era desde ocho y media de la mañana, si mal no lo recuerdo, hasta ocho y media de la noche. Uy, era como el duok de Renca, me acuerdo, es el duok de Renca, tenía esa hueá así, ¿cachai? Una hueá así, justamente. Y la hueá es que, puta, la hora de almuerzo era igual, era terrible, era como el almuerzo de promotor, culiado, así como tres horas. Es como un turno cortado. Claro, yo encima viviendo en Quilicura, culiado, no tenía sentido, pues bueno, o sea, pasáis toda la hora de almuerzo viajando en micro. Sí, vos, nada más, que hay la hueá para la casa. Tenía que ir a almorzar por ahí, ya, pues la hueá es que salíamos a almorzar ahí y, bueno, ustedes todos saben, los que han vivido esta maravillosa etapa, hueón, en la época correcta, que si dejáis solas tus hueás... Fuiste, vos. Sí, fuiste, fuiste. Por a huevonero. Claro, entonces un compadre va y nos negocia, dice, ¿alguien anda con cigarro? Pero, nosotros, no, 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 nada, ya, yo les propongo algo, yo tengo plata por una cajetilla de 20. Ya, al culiado, bueno. Ya, al culiado, sí, va, acá. Y yo pretendo compartirla con todos ustedes, si la compro. Pero, pero, yo quiero ir a comprar y no quiero andar con todas las mierdas de ir a comprar el negocio y volver con toda la hueá, quiero dejarla aquí tranquilito. Entonces les propongo un trato, yo compro los cigarros, culiado, les doy, pero ustedes no me tocan la hueá. Puta, ¿para qué lo dijo, a huevonado? Es que en realidad, igual si lo hubiéramos agarrado, si nosotros. Por eso. Loco, si le queda una hueá un segundo al lado. Ah, que quiso como apelar así como a lo racional. Así como ya hagamos un trato, así, entre caballeros. Claro, justamente. Y nosotros dijimos, ya, ya, si no, si no hay ningún problema, bueno. Yo me acuerdo que, de hecho, para esa hora yo estaba terrible enojado con uno de mis compañeros también. Estábamos terrible bravos los culiados. Y como que nos queríamos hasta agarrar a combo. Ya, ya, no, nada, si no vamos a hacer nada, ¿cachai? Como que no había onda. Y el culiado ya partió, dejó su mierda Y había terminado de almorzar, metió su termo En una bolsita, la amarró, la dejó al lado de la mochila Agüedonado Agüedonado, justamente Y parte para allá, nos miramos justamente con el culiado Que nos queríamos agarrar Nos dimos la mano, así como, ya, sacado el problema Ya, sí, desquidémonos con esta Agüedonado mejor Y abrimos la bolsa, sacamos el termo Abrimos el termo, ya, ¿qué hacemos? Y empezamos a echarle pasto y barro para dentro ¿Cachá? ¿Pero el termo tenía comida y había comido? No, si había almorzado Y el culiado empezamos a echarle pasto y barro Y yo miro para el lado Y voy echando pasto y barro Y casi, casi agarro una plasta con la mano Una weá recién hechita, tibia de perro Así, pero un mojón duro, una weá Un flan Estaba medio enfermito Su flan, claro Entonces digo, oh, conchetumare Bueno, casi lo agarré con la mano Y después digo, mira Agarré un palito por ahí Y empecé a tirarle la mierda para dentro Y el culiado mariculado Y los ocho weón decían, ay, pero está insegurado Sí, déjalo nomás El culiado mariculado Bueno, se lo lavo al culiado ya Ya me eché la mierda para dentro Le cerré la weá y con la mierda que quedó esparcida en el pasto Le pasé todo el termo por fuera Así Con la cuerda culiado El culiado gilado Y lo meto para dentro de la bolsa nomás Cara raja y lo cerramos bien Pero parece que el sellado que le hicimos fue medio al vacío Porque no expelía ni un aroma a culiado ¿En serio? Qué raro Esa es la weá Porque se lo echamos ahí y el culiado decía No, se da a dar cuenta No, se da a dar cuenta No, mierda la weá de perro La weá es que se lo dejamos ahí El culiado llega Mira a su weá Se la dejamos tan preciso como está Que el culiado dijo Ah, bien, no me tocaron nada Ya, empezó a repartir pucho Nosotros, no, claro, sí Un on-life Tiempo daba para hacer Claro, cuando te la dais de chorro Y mordías y la colías Porque querías tener el cigarro mordiquiado Porque querías tener el cigarro mordiquiado Claro, esa es la weá Porque lo voy a fumar vos solo Claro No hay que darle a nadie Y tenéis cari malo Además Entonces Ya, po Y el culiado agarra la bolsa Y la mete en su mochila Y nos vemos No, pues nos fuimos para las clases, po Así que era la jornada de la tarde, po Estuvimos toda la puta jornada de la tarde Mios de la risa Es decir Así que no te podías reír Y la weá ¿En qué momento vas a cachar? Claro, po Y el culiado nunca cachó Llegó el momento Que hasta casi se nos olvidó la weá Sí, ya no eran hechitosos Guardamos, claro Guardamos todas las mierdas Y partimos Tomás, todos en la micro Para el mismo lado El weán se bajaba Entonces el weán se bajó antes Chao, chao Nos vemos mañana Fena, se bajó Nosotros dijimos Ya, concha tu madre Bueno, nosotros tenemos que llegar mañana Sí, pero a primera hora Los culiados Bueno, hay que verlo Cuando entre por esa puerta La cara queda atrás Sí Ya, concha tu madre Al otro día Los culiados como nunca Pos perros Llegando así Estaba el inspector culiado Abriendo la puerta Y ahí estamos Ya, pues Y entramos En la sala Un culiado asomado por fuera Dice Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Dice Ya Y nosotros Y nosotros A cagarnos de la risa Del culiado Y el weón entra Y dice Hola cabros ¿Cómo están? Nosotros Silencio No pasó nada Weón, claro Nada ¿Qué onda? Ya Y el weón se sienta Y nosotros pensamos No sé Este culiado Traerá un revólver Y nos va a matar a todos Que viene tan calmo Y nos empezamos a decir Pregúntale, pregúntale Pero pregúntale ¿Pero qué le pregunto? Conchitura Y le pregúntale Ya, ya, ya Calmo, calmo Oye ¿Cómo estáis? Y el culiado ¿Qué pasó? Y el weón se paró Y empezó a revisar el asiento Si no se lo habían manchado Sí, por la típica Qué weón Qué me hicieron los culiados No, nada Ya, qué weón No, pues nada Trajiste almuerzo, ¿no? ¿Cómo almuerzo? El termo Y el culiado dijo Ah, los culiados Me querían robar el termo Los culiados, weón No, 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 no Conchito, weón Los weónes, mira Los caché Me querían robar el almuerzo Rijo de perro Pero no No, la verdad El termo quedó en la casa Y hoy día traje plata ¿Cachai? Traje plata para almorzar Ah, dejaste la bolsa Con el termo en la casa Entonces Sí, sí, dijo No, mi mamá Lo sacó en la mañana Para lavarlo Conchito, madre Fue otro culiado cruel Ahí Ahí fue Ahí fue la cagada Conchito, weón Entonces el reculiado Nosotros Ah Ah Bacán Eh Bueno No te vamos a poder robar El termo hoy día Ja Chucha, coño Ahora Para los que piensen Weón Que le hacían Como el bullying No, si este weón Era el fache del curso Y era uno de los converos Porque este culiado pegaba Ya ¿Cachai? Entonces Es bueno Si era para todos A todos nos aplicaba No, si ya Eso ya lo establecimos Que raro Entonces Bueno Al otro día Fue lo entretenido Cuando llegó el culiado Disparando como San bigote Para todos lados Para el pico No, concha tu madre No, concha tu madre No, no es posible Mi mamá Venía a dejarla cagada Viene ahora a hablar Con el director Dice que no es posible Que a su hijo Le mande comida Y le vuelva a mierda Me van a tener que pagar El termo culiado Weón, pero pa'l pico Ya, pero ¿qué pasó? No, llegó la vieja a reclamar Que la zorra Pero la vieja lo vio La vieja entonces Claro Ah, sí A mediodía más o menos De la weá Le preguntamos al culiado Así cuando ya se la había pasado Lo iracundo más o menos Que cómo había sido Su llegar a la casa Que la mamá de entrada Lo empezó a pichulear La tenía toda asqueada Que mira cómo es la weá Que me pongo a limpiar El termo O esta llena de mierda Weón Dile a tus amigos Weón Culeado maripo Lo recibió Pero pa' la tubula Sí, obvio Y el culeado Cachai, puta Ojalá Se hubiera cagado El weón después Claro Dijo No, nunca más llevo termo Cachai Nunca más llevo el termo Y empezó a llevar Uno de estos potes de comida Estos de plástico Los táper Peor Cachai Una weá chica Pero ya una weá ínfima El reculeado Y cachai Que mientras más ínfimo Es mejor Porque así tú Compactáis la cotona Y la mochila En un espacio mochila Entonces la agarramos Y la weá era Con una cotona blanca Entonces el culeado Después sacaba la cotona Y la cotona salía Lleno de fideos Y arvejas Manchadas Todas las cotonas Re culeadas Yo sé que nunca fui tan chato No, pero calmado Después el reculeado Después el reculeado Cachai Que ya No más táper culeado Porque toda la mierda De eso le hace Entonces empezó a traer Una marraqueta Culeada gigante Una marraqueta entera Cachai Toda la marraqueta Culeada Y el weón Abría a la weá Le echaba toda su comida Así un montón de comida Quiero un almuerzo Suplea un almuerzo completo Weón Y Me acaba Toma solo Y la weá Cachai Que entonces Guardamos la La marraqueta O sea el culeado Traía la marraqueta Culeada Y los weón Me decían Ya sácasela Y decía No concha tu madre Sácanla weón Ya culeado Yo se la voy a sacar Pero con una condición Yo Yo se la saco La marraqueta culeada Pero si yo pruebo La marraqueta culeada Y a mi no me gusta Se la boto a la basura No Concha tu madre Darnosla a nosotros Nosotros a lo mejor nos gusta Ah no Sácasela weón Entonces Si a mi no me gusta Loco la boto Se bota Ya el culeado Ya ya Me tiré por detrás Del weón Le llamamos El F1 Creo que ese weón F1 Aplicar F1 Era robarse algo Claro Entonces Era un reculeado Cacharía Lo distraía con otra weón Y otro por atrás Le abría la mochila Reculeada Y Ya pues Le saqué La marraqueta culeada Y la meto Entre mío La cotona Y le pego Un mordisco A la weón Y Madre la marraqueta Yo le encontré Un pan pasado A colilla Dije ¿Dónde compra Esta weón Y le levanté la mano Y dije Profe ¿Puedo ir al baño? ¿Va a ir a botarla? Pues no le voy a botar El tacho de basura En la sala Y la dije Ya ya Vaya Parto para el baño Compadre Y no lo boto En la basura Y dije Voy a hacer una weón Peor Llegué a las casitas Con él De los kinder Claro Los baños Y me meto Uno de los baños Esa weón Que tenía La muralla Que se paraba Un baño De otro A uno Como que le llegaba Al hombro ¿Te acordáis? Uno le veía las cabezas A todos los otros culiados Ya pues Entonces yo Boto la weón En el water Y empiezo A mear la marraqueta Culián Estoy a punto De terminar Conchetumadre Y viene entrando El culiado Al baño Y dije Este reculiano Me va a agarrar De la cintura Y me va a hacer Mermes Me empezas a amarrar Hasta que me Me da alguna vez Un tren Decían Te movían Así Por lo bajo Me va a hacer Esa weón Ya Y el conchetumadre Yo lo veo para allá Que viene entrando Y el weón dice Weón menos mal Que pediste permiso Para ir al baño Weón Yo también pedí al toque Así me veo Y yo como que Me veo con terrible fuerza Y salgo al toque Así del baño Casi todo miedo Y me voy a lavar Las manos Y lo miro para allá Y el weón Va entrando Al mismo baño Culiado Y dije Pero por qué Entro al mismo El conchetumadre Y yo Caminando para afuera Y dice Pero calmado Weón espérate Si yo me voy contigo Para allá Ya Le dije Y el weón Se empieza a reír Conchetumadre Dice Weón Hay un pan culiado Acá en el guate Y weón Es mi pan Es mi pan Conchetumadre Es mi pan Hijo de perro Dice Espérate ahí Te voy a ir a pegar No culiado Estoy corriendo Y le va a culiado Después lleva pura plata No me voy a poner Nunca más Pobrecido Nunca más Ni termo Ni Yo me acuerdo Que ese culiado Del Jonathan Lleva unos pares Y nosotros se los sacábamos Así porque Era el culiado Era el que llevaba pan Pues yo me acuerdo Que nadie llevaba pan En el colegio Así a mi me pasaban Como una Me pasaban 200 pesos 100 pa' ir Y 100 pa' volver Y yo esas platas Me las guardaban ¿Cachai? Y me las patas Pa'l colegio Claro Me compraba así Un pucho Que valía como 50 pesos En esos tiempos Y después me compraba Así en el primer recreo Un alfajor Y un cubo ¿Cachai? Y volía gamba ¿Cachai? Y ahí tenía Y de repente Yo guardaba Una gambita Pa' jugar The House of the Dead Así de vuelta Nadie llevaba plata Almuerzo Pasai por el Monte Charlie Por el Monte Charlie Si vos Nadie llevaba almuerzo Por culiar el día del hoyo Y había un culiado Y Jonathan No pendejo culiado Le dan pan No lleva almuerzo El culiado Así Entonces igual Le sacábamos el pan Y se lo comíamos Pero le dejábamos el borde Dejábamos así Como una lunita Como una lunita de pan Para que supiera así Que la wea Claro Porque si hubiese desaparecido el pan Es como Desapareció puta No sé En volasta Ni lo traje ¿Cachai? Pero si vos le dejáis así Como un borde culiado Más encima Con marcas de dientes Culiado Fumillalo culiado Si te comimos el pan Guacho culiado